Es caro, ¿ya? Si yo sobrevivo de más Ah, mi X-Win Así que pendejo, ponte chingón, ¿eh? Porque a esta madre la voy a subir Vamos a ver Es que a ti no te da nada, güey Porque yo sé lo que está grabando La cabeza, güey Directamente ¿Dónde? Vamos al sacabón Las estelas, a ver si las podemos contar Las estelas, espérate, espérate A ver No, no, pues no Vamos Ponte chingón, ¿eh? Nada de mamá desde que te estén matando A mí no me matan, perro Soy un semidios Pero, ¿te imaginas, güey? Que se empiece a crecer un tipo de bosquecito aquí adentro? Que de hecho ya está creciendo No hay madres, no hay madres, no hay ni madres aquí, güey No hay madres, no hay madres Que, güey Eh, puto, es mío, ¿eh? A huevo Un plasmas Vengan esos escuditos ¡Pues no hay madres aquí adentro! No hay madres aquí adentro! No mames, güey No mames, güey No mames, ¿para qué me salí, pendejo? Puedo estar jugando contigo Yo voy a traer el equipo, güey ¿Qué hice? Ya te comienzo la partida No te vas a poder ver qué tal graba, güey Porque ahorita ya está grabando mejor que como antes grababa No mames, antes grababa, güey, pinche lagazos que daba De madre, güey Oye, imagínate con internet, vergas M, M, VOLTFUGGER Yo, yo creo que ya sé con qué se la guiaba, güey, con las transmisiones de directo Y claro, ahora sí me servía ¿Dónde? Acá, güey, vamos acá, vamos acá Vamos a aguantar, vamos a ver hasta dónde aguantamos Vamos, en la chaca, oh, vamos a la torre Falta, pinche chingadera Güey, no salta Güey, mi puta Si me matan ya mismo, ¿por qué, güey? Sí, caí, güey Se me está atrevendo esta cosa Güey, que yo alguien, ¿eh? Güey, me traigo bien Ay, perro Viene, ¿no? Pinche pendejo Se lo maté con una pistolita vas a empezar con tu chingadera a veces me dan ganas de matarte wey sabes? vamos a jetear wey, vamos a ayudar a ser el modelado de esa mamada esta vez que todo se quedara mas cierto? venga tu chingado a la verga perro pinche pendejo voy al punto wey, voy al punto, voy al punto, voy al punto no veo a nadie wey si wey ojala que puten wey ojala que tiren en el piso wey, que pisoten feo ahhh hijo de tu chingada ahhh aqui esta la mi arma favorita wey, la pinche minigun no se ve nadie wey no pegues pendejo eh pendejo, no hemos jugado a cuantas y no hemos ganado ni una ay dios eh tambien te matan temprano wey pues tambien como no vamos por allá no me llevo maldito lag quise una buggy 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 cochecito wey pero por si me quiero bajar rapido ya tengo la opción no sirve nada wey no sirve nada wey abre la puta caja no sirve nada wey ya se puede tragar esta manada eh hola 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 que una madia se esta pendejo muerete ee se aparece en el piso A ver si ahorita no crezco muerto No mami con este punto la que no se puede ni jugar No se mami pronto Están peleando creo que ahí arriba Voy a meter un pedocte ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Muévete! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Creo Luego me disparan Güey, puto lag, me deja parado No aparecí ni sin escudo Güey, ¿cómo es que aparecí sin escudo? Su madre, estoy subiendo de puro milagro Maté a uno, güey, ¿a quién maté? Ah, pues al primero, ¿no? ¿Ganamos la guerra? ¿A poco no jugué? Ah, no jugué, güey Sí, güey, ya ando sufriendo aquí, pendejo Mira que mi puto compañero se murió Esculti, vámonos Güey, ya mamá, me encontré a dos Güey, que salgan Aguanta, pendejo, pues no es tan fácil No nomás se agarraba, agarrarlos a pinches escopetazos, pendejo Bueno, yo voy a ir por aquí No, yo voy a ir por aquí y 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